Bueno, la verdad estaba en la duda de si jugaba a uno u otro y al final me he decantado por suicoden porque así unifico los vídeos y lo continúo justamente por donde lo dejé ¿Vale? Que tengo que ir aquí a esta cueva por la espada que Víctor enterró hace tiempo Le voy a dar aquí a esto Se me escucha bien A ver, 10 minutos antes del partido Yo soy más importante que el Barcelona, José Garindo Yo soy más importante que el Barcelona Y amar es gratis ¿Contra quién juega el Barcelona? Tía, es verdad, contra el Villarreal Espérate a ver por donde tengo que ir porque tenía que ir por la mazmorrita esta No, no, que va Verónica Lo que pasa es que José Garindo Pues es Obviamente no está en España Y para él, en las horas en las que está, la fecha de la hora de este directo Pues es bastante tarde ¿Sabes? Hay veces que por ejemplo también me da cuando alguna vez he hecho en Twitch por la mañana Muy temprano Muy temprano Y a lo mejor a él eran las 2 de la mañana o algo de eso Cuando esté muy de mañana yo lo veo en la madrugada Claro Bueno, ahora allí será por la mañana, ¿no? Muy tempranito Por la mañana se da bastante Necesitando a estos Ah, pues Meto, ¿eh? Meto Meto unas buenas hostias Ah, no, no No hay problema Ahorita son las 11 de la madrugada Buena hora Yo tengo la mitad del día ya hecho Y al día siguiente a trabajar ¡Qué ganas! Pero bueno Hay que ganar dinero Porque si no hay dinero No hay para comprar Nuestras cositas Espero estar yendo en el sitio Y lugar Idóneo, ¿eh? Izquierda o derecha Va, como soy zurdo Voy a la izquierda Hostia, mete Mete, mete Mete, mete pero bien, ¿eh? Joder Hay Hay que ganar moneros Money Pasta O guilds Si estás en Final Fantasy Me lo voy a poner así Me lo voy a poner así mejor Porque yo creo que así Me escucharéis mejor A ver Ya Loret La reservó Vendió la Precious Un 4 Pro Y empeñó No, no, no Yo la 2070 La tengo La 2070 Ti La tengo Yo el ordenador Lo tengo bastante bien Para defenderme Yo ya lo he dicho Es decir Yo tengo un ordenador Que me voy a defender ahora Para los juegos de Xbox Con el Game Pass y demás Y luego pues la Playstation 5 Ahora pues llega el Demon's Souls Y el Spearman Aunque el Spearman vaya a hacer dada A lo que han hecho los amigos de Sony Pero bueno Como soy un amante del Hombre Araña Y me gustó mucho la versión de Playstation 4 Pues la verdad Voy a caer Porque además Lo tengo reservado A 60 euros No son 80 Y lo compraré Lo compraré Y otro es el Demon's Souls El Demon's Souls La verdad que me molaría Tenerlo de salida Me gustaría darle la oportunidad Que en su día no le di bien Al de Play 3 Y a darle Vale, creo que esto Se puede empujar Efectivamente Y hay que tirar adelante Muy buenas Javi ¿Qué tal? Bienvenido No entendiste el chiste Si A ver Vendió la Play 4 Pro Y empeñó la 2000 No, no No lo entendí Que empeñó todo por la PS5 Por lo cara Pues te digo una cosa Te digo una cosa Ayer vendí las gafas VR Porque estoy hasta las narices No me vuelvo a comprar unas gafas Más que gafas No me vuelvo a comprar Os lo prometo Unos accesorios De este calibre Porque es que luego Luego es que no lo usas No lo usas Estoy muy decepcionado A ver Están muy bien las gafas VR Pero es que luego al final Si no las acabas usando De verdad Es una mierda Porque luego No las amortizas Y cuando Te quieres dar cuenta Pues Pues pasa el tiempo Y dices Hostia Pero si no las he tocado ¿Sabes? Y así va el asunto Vale Creo que aquí Tengo que hacer un poco El juego A ver ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Ah Mierda No me deja Lloro Tengo que hacer algo ahí Con Con Las roquitas estas Esto es un puzzle Residenvil A ver Que buena peli La del Residen La verdad es que la del Residen Me ha gustado bastante A ver No se ha visto casi nada Pero Ya de por si Que sea de Leon y de Claire A mi la verdad que Me gusta bastante Vale Vero Que vaya bien Gracias por pasarte Pobres gafas Las tenías como polvo ahí Las tenía Vamos Como polvo Es poco Como polvo Es poco La verdad es que Quitando la experiencia Del Resident Evil 7 Que es maravilloso Jugarlo con las VR Eh Sinceramente Para el resto Pues no lo es A ver Quienes son ustedes Como Como que quienes son ustedes Si solamente hay una persona Bueno Traducciones aparte Que hacen me lo de dando por aquí Estaba esperándote Víctor Como sabes mi nombre Es uno de los esclavos de Nerlor No te emociones tanto Aunque entiendo tus sentimientos Nerlor Tú eres el único que le guarda rencor Sabes Así que también Tú Que quieres De el Pedazo de Sí La familia Marley Ha estado cazando vampiros Por generación Mi padre y su padre Antes de él Han cazado a ambos a Nerlor Desde que yo era un muchachito Prometí que lo destruiría En el nombre de mi familia Marley Y juro que lo destruiré Entonces Que quieres de mi Mi asunto no es contigo Es con la espada Dragón estrella Y la runa de la noche Nerlor está usando Su secreto Doble Langer Para hacer su doble De sí mismo El Nerlor Que tú derrotaste No era el verdadero Doble Doppel Langer ¿Qué quieres decir? ¿Que era falso? Era un vampiro Que ha vivido cientos de años En ese tiempo Ha aprendido algunos trucos Pero si usamos La runa de la noche Para hechizar al espíritu Afuera Y luego sellarlo Pienso que podremos Capturar su espíritu Esa espada estúpida ¿Qué quieres decir La runa de la noche? Él es la razón Por la que derrotamos A Nerlor La primera vez Bueno Sé una cosa Sin la espada Dragón estrella No tenemos Ni una posibilidad De derrotar a Nerlor Por eso te estaba esperando Sabía que vendrías A conseguirla Si sabías Donde estaba ¿Por qué no la usas Tú mismo Con esa vieja Estúpida Espada Dragón estrella? No La espada No era para mis manos De cualquier modo De modo que la luce Eso lo imaginé Entonces Puedo viajar contigo Al fin y al cabo Nuestra meta Es la misma Ni hablar Un momento Mientras más aliados Mejor Es peligroso Salir allí adelante Va Seguro A ver Gracias Bueno Supongo que recobremos La espada dragón estrella Vale Khan se une al partido Este es como si fuera ¿Cómo decirlo? El Valhensin Pero en En Suikoden ¿Vale? Un caza vampiros Que toda su familia Pues se ha dedicado A cazar vampiros ¿Vale? Y ahora creo que va a llegar Un jefe bastante chungo Aunque como estoy muy chopado De nivel No me va a dar Muchos problemas No debería No debería darme problemas Creo que son dos enemigos Esta es la espada dragón estrella ¿Y cómo has estado amigo? Eh, ¿qué pasa? ¿Estás vivo? No estás enfadado, ¿no? ¿Qué esperas? Llamándolo estúpido tonto Tienes que hablarle Con más respeto Víctor ¿Tienes la cara de regresar Al lugar donde me abandonaste Hace tantos años? ¿Dijiste abandonado? Habla de ingrato Me imaginé que aprecias Con calma y la saludar Eso es todo Chica estúpida Soy una encarnación De la runa de la noche No soy amigo de él O de nadie Este hombre No es otra cosa Que mi sirviente ¿Qué dijiste? Pedazo de chatarra Viejo y oxidado ¿A quién estás llamando sirviente? ¿Cómo te atreves A decirme Que esté tranquilo? Cállate Me haces doler la cabeza Constantes gemidos Y protestas ¿Por qué no puedo bajarle La calidad un poco Del directo? Mi internet peta Con 1080 y 60 No sé por qué José A ver Es verdad que a veces Se raya Ponlo en automático A ver si te deja No sé por qué No te deja Es que a veces Esto O bien te deja Usar esa opción O no te deja No sé por qué Espera un momento Caramba Parece que Está de veras enojado Todos tomen sus armas Ahora les mostraré Vale Tengo que enfrentarme A la espada Poca broma Vale Pero esta espada Me jodió Me jodió la vida Mierda Mierda Ahí queda Ya me ha hecho Zacatún Ojito eh Que quita vida Quita bastante vida Twitch piensa que tenemos 100 megas Y 600 megas También piensa muchas veces Twitch Twitch es que Es la hostia muchas veces Muchísimas Toma Pues quito eh Quito bastante Pero Me estoy un poquito En la mierda La verdad Tengo que Tener mucho cuidado Voy a curar A ver Gran bendición Vamos a curarlos Vale Bueno No me cura lo suficiente Pero Algo me haré La siguiente Curo fuerte Es que mira lo que quita Quita muchísimo Y esta Esta magia Que hace así Es que ataca a todos Y te dejan la mierda 60 Pues no quita mucho 43 Más 10 105 Buf Madre mía Voy apañado No es que eso no quita una mierda A ver si atacando Voy a curar a todos Porque es que si no La voy a palmar Y aquí A ver Así Muy buenas Brother Games ¿Qué tal? Bienvenido ¿Cómo estamos? Con esto lo curo Vale Tenemos dos furias 158 45 Es que esa magia Me deja en la mierda Esa magia Esa técnica que tiene La espada Y esta también Por favor Muérete ya Dale ahí Hostia 300 y pico Dale Ha quitado Víctor Dios Ala Esto es de la mierda O lo curo Vamos para allá Aguanta Aguanta eh La espadita de las narices Aguanta pero Venga Llave la estuvo Alguno me deja Casi Pero esto me va a quitar bastante Toma Ya está Ahora sí Ahora sí Te sientes mejor No te enfades Tanto conmigo Bueno ¿Qué? Una vez que me enfado así Lucho hasta que mis enemigos Son aplastados Anda Bueno De veras que lo siento Perdóname Grandios Por favor Renuncia a tu venganza Oh espada dragón estrella Muy bien Pero dime Sirviente ¿Por qué regresaste aquí? Neklor está todavía vivo O ya Que es un vampiro Tal vez debería decir Muerto De todos modos Ha regresado Te refieres a ese vampiro Madévolo Pensé que había Dispuesto de él Neklor está usando Su secreto Doble Janger De todas formas Es un vampiro Con una runa Poderosa Atrevido Chupasangre Minúsculo Si eso es de verdad Quizás me iré contigo Vamos amigo Hazlo por los viejos tiempos Por los viejos tiempos Y lo dejo ahí tirado Ahí la espada Muérete del asco Quiero decir Por favor Te lo ruego Muy bien entonces Y así es como Link Tuvo la espada maestra No es broma Este es Víctor Yo esto Podemos Podemos seguir usando El poder De la gran espada Dragón estrella O tal vez Podemos derrotarlo Genial Vale pues ahora Tenemos que luchar Contra Neklor Nada más Ni nada menos Ojito Que no nos va a poner Las cosas Fáciles Y además Creo que aquí viene Buena banda sonora Vamos a Vamos a acabar con Neklor Bueno Acabar con Neklor La primera parte Mejor dicho Porque Neklor Luego Vuelve A casa por navidad Vale Vamos a Ir a North Widow Que es esto de aquí Creo que Efectivamente Bueno Hora de matar Un vampiro Espada dragón estrella No falles esta vez Bolsa de carne Estúpida Primero vayamos A donde está Neklor Sé como sellar su poder Vamos a entrar Pues nada Vamos para allá Puede ser que esto Sea una cueva Hostia No jodas Pues nada Has tomado fuego Muy buenas Josaku Que tal Bienvenido Como estamos No me acordaba Bueno Esto no es No es No es mazmorra Esto es Esto es otra cosa Vale Creo que hay que ir Por aquí Es que Más o menos Me lo sé ¿Vale? El castillo Más o menos Hombre Zombies Venid a mí Lo malo Buah Estoy en la mierda Tío Tenía que haberme curado Pero bueno Soy muy valiente Yendo así Sin más No me quedan runas Tío Pues nada Vamos a marcarnos Un survival Me siento un poquito Ahora en esta parte En Resident Evil Con la cantidad De zombies que hay Ahora Y luego tenemos Que matar un vampiro Vale El farmeo Ya del nivel Que tenía Al principio Del bug Este que me salió Antes Se me está Acabando El chollo Ya se están nivelando Los personajes Pero bueno No pasa nada Es normal Al final Hay que hacerlo así No sé si es por aquí No Hay que ir para allá Esto luego se convierte En nuestro castillo Y conforme Vamos reclutando aliados Se va Se va Fortaleciendo Y todo eso Vale Creo que esto Había que empujarlo Joder Ahora Para adentro Espero 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 que no me mate Medlore Porque No me queda Mucha runa No me queda Mucha runa Y es un poco Mierda eso Vale Creo que aquí Había que hacer algo Vale Perfecto Aquí Estamos cerquita Es bonito Gráficamente El juego Ya tiene 20 años Pero Se ve muy bien Correo Cadena Y Collar De hecho Otro Iker Un paño Sí Me fastidia Un poco La verdad Que no Tenga Digo A ver si tengo algo Para poder mejorar A estos Pero no Que va Si es que ya Todo lo que he cogido No Ya Este No lo puedo Tampoco Mejorar Ah Perfecto No sé Estoy volviendo O No No estoy volviendo Muy buenas De nuevo Muy buenas Sara Que tal Bienvenida No voy a gastar Ni una sola runa Ni una Porque Luego Me las voy a ver Canutas Es que me las voy a ver Canutas Venga Fiesta Y de ataque Hostia Lo que ha quitado Tío Lo tengo que hacer La peli de Resident Ya es la hostia Si Lo bueno es que Va a salir a través de la plataforma Netflix O sea que Eso el mismo día que salga La tendremos ahí Puesta O sea que Yo creo que a lo largo de Del año Que se celebra el 25 aniversario de Resident Evil Tendremos la película ¿Y podría ser Ethan? Pues seguramente No lo descarto La verdad Madre mía Lo que quitan estos enemigos Pa'lante Si me acostumbré a la plataforma A ver yo Yo lo que pasa es que Hacía A ver yo Youtube Ya sabéis que lo tengo un poco Estoy Hasta mañana A partir de mañana Yo ya puedo hacer Directos En Youtube Y hasta el momento La única forma Que tenía Hacer directos Era Era por aquí No es que me haya adaptado La plataforma A ver yo Es verdad que Que no controlo bien Twitch No lo controlo Vale Pero bueno Para hacer los directos Como los quiero hacer Para hablar con vosotros Y eso Sinceramente Con eso Me quedo Con eso me sobra La verdad Vale Tenemos ahí A Neklor Pero sí A ver A partir de mañana Yo ya tendré También en Youtube Pero En Twitch No se acaba la cosa Yo seguiré haciendo Cositas en Twitch Sin ninguna duda Es posible Que haga series Inéditas para Twitch Y lo dejé ahí O cosas que me apetezca Rejugar Y Y Y en Youtube Seguiremos con las series Tradicionales He estado esperándolos Víctor Espada Dragón Estrella Y Este chico Marley Muy contento De que pudieran Entre la Espada Dragón Estrella Y los secretos de la caza De los vampiros De la familia Marley Tu tiempo se acaba Vampiro Así es Prepárate a morir Esperen No se apuren tanto Por supuesto Entiendo eso Pero también Tengo mis ideas Es por eso Por lo que les llame Hay alguien Que quisiera que conozca Y ¿Qué piensan? Se sienten nostálgicos Su nombre es Daisy ¿No? Bastardo Bien Te das por vencido Solo entreguenme La Espada Dragón Estrella Y les dejaré A la chica ¿Está bien? ¿Víctor? ¿Daisy? Víctor Si podemos Nunca podremos Derrotar A Neglor ¿Qué pasa contigo? Entrégame la espada Espada Dragón Estrella Haz lo que quieras Muchos años han pasado Desde entonces Fue hace tanto tiempo Que apenas puedo recordar Su cara Bien Escúchame Chupasangre Yo sé cuando alguien Está muerto Y es para siempre Víctor no es tan tonto Como para ser engañado Por Tu Dramita Toma ya Vamos amigo Cuídate de lo que me dices Vamos Ryo Tenemos que destruirlo ¿Ha no lucho contra él? Ah vale Pero lucho contra esta mierda Sí, sí Digo Coño Me suena a mí Que tenía que luchar Contra alguien Vale Este Voy a guardar Porque me va Me va a hacer la vida A trozos Este me va a hacer Gota agua Unir Vale Poquito a poco Nos lo iremos cargando Pero este tiene Mucha tralla Es un sirviente de Neklo ¡Bamba! Mira como me ha dejado ¿Qué os he dicho? Madre del señor hermoso Voy a morir Voy a morir Tenía que haberme curado He sido muy valiente Lo que pasa es que no tengo además Para revivir Vale Vamos a ver si podemos salir El Suicoden está muy bien A mí me encanta el Suicoden Bueno ya lo sabéis que Suicoden 2 es mi juego favorito Yo estoy jugando a uno de esos Suicoden Tier Crazy Suicoden Tier Crazy no está mal tampoco Está bastante bien No llega para mi gusto A la calidad de Suicoden 1 o 2 Incluso el 5 Pero está bien Es un juego que La verdad es que está bastante bien Aunque se nota que no están ya Los pedaos de su final Sabía yo que este Me la iba a liar Sabía yo que este Me la iba a liar Otra vez se muere Papa Lo tengo mal Lo tengo muy mal Mal es poco Uy Me ha salido Lo tengo muy mal Voy a curar a Khan Porque Khan La va para el mal Tenía que haber curado a Eli Joder Ah vale No se cura No solamente me aplasta Sino que además Es que encima Ataca dos veces Y deforma a todos A la vez O sea Es complicado Luego encima A este Me lo ha dejado atrás Que si me lo deja atrás No puedo atacar Papa Ala Fred Tío Te levantas para dormir Bueno Mientras me hagas ese ataque Me da lo mismo Pero yo no puedo estar Constantemente Me quedan tres turnos De Cura conjunta Como no Me lo cargue antes Que lo veo muy jodido La llevamos clara Voy a curar un poco a Víctor Y aquí voy a intentar Atacar algo 16 días Nada Eso está ahí Dos semanitas Dos semanitas Yo el mes que viene Tengo dos fichas Para Switch Yo no sé si es ese mes Porque sale uno El Oddworld El Oddworld sí que caerá El Oddworld News Tackley Que es el Oddworld 1 El remake Que ya ha salido Para Play 3 Y para todos los sistemas Del mundo Pero lo quería físico Madre mía Yo creo que no me lo paso Os lo digo en serio La llevo clara Dos turnos Por favor O sea Muérete A ver qué podemos sacar De aquí Es que encima Cura 300 Una albóndiga frita ¿O qué? Este por ejemplo Mira Cura 650 Cura 500 Mira Yo creo que voy a sacar este Son 8 Nos reponemos Nos reponemos La última La última Billy estás en la mierda Voy a intentar curarla Es que además Solo estoy atacando Con dos Con el resto No paro de curarme Y aún así No me llega No me llega Es que no quito nada No quito nada Mira Ya no tengo Se me acabó Con esto Y un bizcocho Se me acabó Pues nada No me queda otra Que atacar Y atacar No me queda otra Y confiar en Es que no tengo nada Tío No tengo nada Nada Solo me queda rezar Solo me queda rezar E ir furando 125 No vas a sobrevivir El día Pero bueno Ir a A Khan Quizás Es que no A Ryo Con Ryo Si consigo aguantar Se me van a morir Se me van a morir varios Pero si consigo aguantar Un poquito No me van a aguantar Porque no tengo Para curar grupo Conjunto Pero si consigo aguantar Un poco Con el ataque de Ryo Quizás Lo puedo Lo puedo matar Y aquí es donde Me empiezo a despedir De la santa vida Es que no tengo nada Tío Nada Nada Se me van a morir Estoy por curar A Voy a curar A Ellie Y Nanami Que se cure A ella misma Y luego ya Ya veré A ver si sobrevive Víctor Pero si me va a morir El Khan Y quizás El Víctor También Ojalá que no Madre mía Lo que quitas Cabrón Si Tenía auto Lever Pero no es Un auto Lever Tan simple Sabes Porque El juego Se las trae Se las trae Bastante Te equilibra Al juego Hasta el nivel Que tú quieres Y luego Si te tiene que decir Aquí tengo Un boss Te lo va a decir Sabes Vale Me quedan Cuatro Víctor Está en la mierda Voy a curarlo Y A Ellie También No sé a quién cura Porque No lo veo Tan mal Vale Pues Quiero atacar Con Nanami Y con Ellie Curo a Víctor Mientras me ataque Así de forma Individual Puedo aguantar Algún turno Más Pero Buah Que eso lo tengo Encima Para curar De forma Individual No me llega Ya os lo digo No me llega Que se cure Ella Y E Ellie La última Madre mía Bueno Confiemos Es que ahora mismo No quita encima Nada El otro No quita Nada Por favor No me hagas El ataque conjunto Que no me lo cargo Que no me lo cargo No me lo cargo No Mala combinación Porque encima con esta Tengo que sacar Quito nada A ver si ahora Mira lo bueno es que ahora me está atacando individualmente Que bueno Así No puedo aguantar un poco Vale 128 Víctor tiene 119 Ellie Uff Me la estoy jugando muy mucho Es que quiero hacer el ataque unión Porque quito 300 y pico Y con eso Me la voy a jugar Va a ser un mala Va a ser Me la voy a jugar Me la voy a jugar Y voy a intentar Usar la mejor carta del mundo Lo peor que me pueda pasar Es que me maten a A Ellie Pero Yo creo que puedo Es que tengo Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Por favor Ataca individualmente Atácame si quieres a Víctor Vale Un ataque menos La araña tiene más vidas que los gatos Tiene un porronaco de vida Pero un porronaco No me da eh No me da la Estoy en la mierda Mira Uff Voy a intentar aguantar Vale Voy a hacer un turno con Nanami Otro con Eilie curándome Es que hace el salto Tío Qué asco me da El pavo este Muérete Ahora sí que estoy en la mierda Tengo a tres No da eh Es que no da No da tío Y además tengo a dos Que no los curo ahora Pero que ahora cuando me ataque Ay Dios Lo he matado Sí Sí Madre mía Lo que me ha costado La vida que me ha costado Luego Neclor No sé si Luego Bueno Neclor es más Es un poco más jodido La verdad Pero ya es otra historia Porque ya tendré recargadas Las runas Etcétera Pero madre mía Vale Pues tenemos que salir de aquí Bueno entonces Adiós por ahora Voy a seguir a Neclor Cuando lo encuentre Te lo haré saber Bueno Gracias Yo No daba un duro Porque me lo fuera a pasar Os lo digo en serio Porque me he confiado No tenía No me recarga las runas Que las runas Las tenía Totalmente descargadas Y bueno Eh eh ¿Qué pasó? ¿Dónde están todos? No Widow Ha caído Bajo Island ¿Qué dijiste? ¿Es verdad? ¿Qué le pasó a Lord Grygenmer? Asesinado Por Solon G No No puede ser Lord Grygenmer Lord Grygenmer Es quien se encargaba De la ciudad De South Widow Que es Eh Bueno Pues La que estaba abajo Cuéntame ¿Qué pasó? Justo después De que Ustedes Dejaran En South Widow Fuimos atacados Por la compañía El general De Solon G Debe haber juzgado Que no teníamos Ninguna posibilidad De ganar Lord Grygenmer Se rindió Incondicionalmente Sin que diera Un solo golpe La mañana siguiente La cabeza del alcalde Estaba colgando La puerta del castillo Yo estaba con mujeres Y niños Así que logré escapar ¿A quién le debes De agradecer Por escapar? Bueno De todos modos Escapamos Y vinimos Tras de ti El camino Que encontramos A Apple Tisai Y a Leona Highland Tiene miedo De una rebelión Así que están Arrestando A ex soldados De Musa Y Nor Guido Por todas partes Lo que significa Que solo Es cuestión De tiempo Antes de que Venga el ejército De Highland Pero tenemos Agente Y este castillo Viejo Y abandonado ¿Qué haremos? Me salvé Por muy poco José Galindo Pero Podemos nosotros Detener al ejército De Highland Todo lo que pueden pensar Es en escaparse Riau tiene razón Debe haber un modo Debe de haber Pero luchar En una guerra En la que no tenemos Una posibilidad De ganar Es estúpido Si tenemos Una posibilidad ¿Qué quieres decir Apple? Para que una fuerza Pequeña derrote A una más grande Se necesita Una estrategia Y con la estrategia Correcta Tenemos una posibilidad De ganar ¿Y has pensado En esa estrategia? No Es una tarea para mí Aprendí de una manera Dura Pero conozco Alguien que puede En el pueblo Radat Hay un hombre Llamado Shu Él y yo Fuimos estudiantes Del maestro Matiu Y Matiu Lo expulsó Pero él es brillante Una estratega De primera clase Si podemos hacer Que se nos una Estoy seguro Que podrá pensar Que una estrategia Para ganar Supongo que tiene razón No podemos seguir corriendo Hasta el fin del mundo Bien A dar lo mejor de sí Flick Tú y yo Debemos reunir Las tropas Que podamos Para encontrar A los soldados De South Widow De North Deben de estar Por ahí En algún lado En cuanto a Shu Te lo dejo a ti Ryo Haz lo que puedas Para traerlo Es lo importante Ryo El pueblo Radat Está al este De South Widow Y voy contigo Vale pues Ahora sí que Debo de ir a Radat Que la otra vez Me mareé Como una hora Y bueno ¿Dónde estaba? Vale Apple se une al convoy Nanami se une al partido ¿A quién vas a llevarlo contigo? Vale Tenemos que llevar A más gente Creo que podemos Llevar a Es que Es que Uff Uff A ver Milly me gusta mucho No os lo vais a creer Pero El avatar de Milly O sea Lo que es la cara De ella La usé durante Muchos años En el foro Del otro lado Porque el diseño Me encantaba No sé a quién más Llevar a Fred Quizás Vale Sí a Fred Creo que tengo que usarlo Porque está su mujer Allí creo Y Y así lo cojo Rima Eini Dikimaru Sí Voy a llevar A una de nivel 3 ¿Sabes? Bueno Timingson Tiene nivel 42 No sé a quién más llevar ¿Cómo es? Pues No sé a quién más llevar Está bien Vale A ver Fred Tiene que estar arriba Vale Estupendo Se te unió Apple Ahora pídele un móvil Anda Que habéis tardado En soltar el chiste Habéis tardado Apple Vale Este es nuestro castillo Vale Voy a guardar Que guardar es de sabios Este es nuestro castillo Que ya es Con el tiempo ¿Vale? Conforme se vaya uniendo La gente Pues ya se va haciendo Más grande Y demás Y lo iréis viendo ¿Vale? Ahora tenemos que reclutar A un estratega Que lo vais a ver Me gusta esta parte Es muy bonita La verdad Vale Tenemos que salir por aquí Yo sería uno de los que llevan Todos los personajes bajo nivel Todo el rato Para levearlos Eso dice en el Suiko En Tiercrate A ver Yo creo que es lo más ideal Josaku Llevar a gente de nivel baja Para subirla Lo que pasa es que al final Siempre te quedas con Los que más cómodos te sientan La verdad Por ejemplo Yo de aquí fijos Suelo tener a Ryo y Nanami Son imprescindibles ¿Vale? Y luego Suelo tener a Millie Que realmente No es gran cosa Pero No sé Me cae simpática La verdad Pero luego de aquí Por ejemplo Ni Frid ni Rina Más adelante Conozco a otros personajes Que son sumamente poderosos Hay uno que es Que es una diosada De personaje Que Tiene de cada magia Que revienta Todo lo que Lo que da a su paso Que se llama Luke Que luego curiosamente Es el malo En Suikoden 3 Qué cosas, eh En Suikoden 3 Luego ese personaje Es el Con el que te enfrentas Es el malo Pero aquí es bueno O sea Tengo Soy yo O tengo a Freddy En la mierda Pero eso Eso es lo que me gusta De Suikoden Que están Muy bien conectados Entre ellos Están bastante bien conectados Las cosas como son Y es algo que agradeces Mucho Porque No es como Final Fantasy Final Fantasy Cada entrega Es un mundo Una historia Etcétera Aquí No solamente Además de que Pueden actuar De forma independiente Es decir Para jugar por ejemplo A Suikoden 2 No necesitas haber jugado Antes a Suikoden 1 Aunque es verdad Que Ayuda ¿Vale? Ayuda porque Conoces a Flick Víctor Que son personajes Que están en el 1 Eh Creo que va 15 años Antes ¿Vale? De este Y Y la verdad Que se agradece Luego Eh El Suikoden 3 Va también un par de años Más tarde No sé si Otros 15 años O 6 Algo de esto ¿Vale? Pero está bien Está bien El único que no está conectado Precisamente Es Suikoden Tiercress Vale El pueblo de Radat Voy a hacer una cosa Porque los tengo un poquito En la mierda Espera A ver si puedo ¿Está ella? Sí Ahí está La puedo reclutar Ah no No está ahora Vaya Qué cosas La había Pues La había cogido ahora Qué cosas Digo Porque ahí está La La mujer De De este Y lo podía haber hecho Pero bueno A este también lo puedo Reclutar Más adelante No tengo nada Para tasar ahora Lo único que me jode Lo único que me jode es que voy a sacar el final malo Lo único que me jode Pero bueno Es que hay uno que reclutas que manda narices El primero Encima si no lo coges en el determinado A ver si puedo coger a esta No Todavía no Aquí está La posada Hola Tenemos una buena habitación Y servimos también un desayuno delicioso Pues vamos a alojarnos A ver Shu está Ryo Así que hay algo entre tú y Shu Vamos a entrar No los ha jugado Nunca es tarde Aunque claro Te tiene que gustar el género Si no te gusta el rol Es difícil que también te apetezca jugarlos Ya hace mucho tiempo, Apple Shu Yo ya sé lo que quieres Pero adelante y dímelo de todos modos Quiero solo una cosa Que te nos unas Debes saber por lo que Luca Bright se propone Si este país cae bajo el territorio island Mucha gente va a sufrir Por favor Shu Por favor Danos tu fuerza Es lo que imagine Tienes razón Luca Bright es un cáncer en esta tierra Él se propone aplastar al estado Es por lo que debemos detenerlo Por favor Únete a nuestro lado No puedo ¿Pero por qué? ¿Sabes lo que Luca Black planea? Es verdad Pero para ser honesto No me importa realmente Qué país es destruido ¿Cómo puedes decir algo así? Soy un comerciante ahora Uso mi conocimiento para predecir los cambios de la economía mundial Es el mejor modo de hacerse rico Los gobernantes cambian Las fronteras cambian Los países cambian Pero el dinero es una constante De hecho Nada mejor para los negocios Que una buena guerra Así que Shu ¿Estás diciendo que aunque Sabes que es un monstruo Luca ¿Vas a ignorarlo simplemente? En una palabra Sí ¿Cómo puedes? Yo te juzgué mal No aprendiste nada del maestro Matiu ¿Eh? El maestro El maestro me expulsó Bien Fue un placer verte Sí, claro Si alguien muéstrele la salida Shu y yo estudiamos tácticas de guerra juntos Bajo el maestro Matiu Me consideraba como su propia hermana Pero aunque Matiu le advirtió Que no usara a su genio Para fines malos Él terminó siendo expulsado El maestro Matiu y Shu Fueron ambos muy importantes para mí Pero no se llevaban Si le ayude a Shu Ni modo Podríamos enfrentarnos a Solon G Odio admitirlo Pero no puedo hacerlo Consigamos más información Por favor Acepta el trabajo Sí Me gusta el rol Final Fantasy Mira que El Final Fantasy 16 Que lo sepáis Está confirmado Que va a ser para mayores de 18 años La gente le da poco bombo a esto Pero ojo a eso Porque Final Fantasy 16 Mayores de 18 años Pueden salir cosas muy buenas Apple ¿Estás aún aquí? Creo que ya sabes que esto Estará tarde o temprano Lo sé Pero no nos iremos Hasta que aceptes ayudarnos ¿Y qué vas a hacer? ¿Estás dispuesta a ponerte De rodillas y rodar? Si eso es lo que es preciso hacer Está bien No me importa Te lo ruego Por favor Ayúdanos Te necesitamos Apple ¿Tú? Por favor Por favor Te lo estoy rogando Necesitamos tu fuerza Su Me voy Ya no tengo sed Apple ¿Has perdido tu orgullo Como uno de los discípulos de Matiu? Deberías estar avergonzada No, tú deberías estar avergonzado Por supuesto No me gusta ensuciarme la tierra Delante de ti Rogando como un perro Pero si es necesario Si puedo arrojar lejos Mi vano orgullo Es lo que aprendí Del maestro Matié Me voy Aún hay una pequeña posibilidad Por favor Quédate conmigo Solo un poquito más Pero parece ser Que va a evitarnos Desde ahora ¿Qué deberíamos de hacer? Vale Vamos a ir para acá A ver Que me acuerde Que me acuerde Que me acuerde Ah, hostia Este Este, este Ajá Conozco a los tres Tú eres Ryo Ella es la hermana adoptiva De Nanami Y ella es Apple Estudiante de Matiu ¿Correcto? No, no, no No creerán que pueden engañar A Richmore El detective más grande En Radat ¿No? Puedo averiguar cualquier cosa Así que vinieron Para hacer que su comerciante Se desuniera ¿No? Sí También acerca De la escena De la taberna También ¿Quién contratarme Para ayudar? Necesito 1500 punts De inicial Luego les obtendré Alguna buena información Sobre Sue Por favor Hazlo Bien Es un trato Dejen el resto a mí Regresen a la posada Y descansen Siempre que hago esto Prometo que es una promesa De ritmo Vale Vale Pues nada Vamos a la posada No, a la taberna no A la posada Es altamente probable Os lo digo para que lo sepáis Que como estoy subiendo La serie a YouTube Es altamente probable Que ahora cuando unifique El anterior vídeo Junto a este ¿Vale? Lo suba a YouTube Pero a partir de ahí Cuando haga directo Seguramente lo continúe En YouTube No estoy del todo seguro Igual sigo este modelo Ya veré a ver Qué voy haciendo Fue un éxito ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién eres tú? ¿Es el de antes? ¿Cómo te mentirás? Cálmate un momento Vino a informar De lo que he averiguado ¿De veras? ¿De veras? Vamos Bien Soy bueno en hacer rápido el trabajo Parece que esta persona Shu Los está evitando Pero hay Un importante comercio Mañana por la noche Shu tiene que asistir El comercio será En el puerto este de aquí Si esperan en el puerto Podrán saltarse encima Bueno Este es el fin de mi trabajo El resto depende de ustedes Bien Nos vemos Mañana por la noche Dormir bien Le esperaremos en el puente al este Esperar en el puente ¿Qué quieres decir? ¿No se acuerdan? Bien Está bien De todos modos Parece que debemos ir al puente Hacia el este Vale Pues vamos al puente Dio a la fuga Pues te digo una cosa Es un tramposo Porque Ahora O sea Cuando más tarde le pides Está aquí más adelante ¿Vale? Cuando le dices de unirse Te dice Vale Si Aciertas la moneda Me uno a ti ¿Vale? Y el tío la tira Y aunque digas cara o cruz Siempre va a decir el contrario Siempre va a salir el contrario Es un tramposo Cosa mala No me acuerdo como se unía Vale Ojo aquí que voy a guardar Que se va a liar Era Aquí Sí De acuerdo con este Tive sub Vendrá Entonces esperemosle aquí Todavía ha comenzado a hacer frío Es ahí No queda nada por No me doy por vencida Apple Escucha Cuidadosamente Es una guerra En la que quieres Involucrarme ¿Cómo matar? Eso es lo que tú y yo estudiamos En la última batalla El fuerte de Víctor Fue quemado hasta los cimientos Porque tu estrategia falló ¿Cuánta gente murió? ¿Lo sabes siquiera? Sí Lo sé Fui débil E ineficaz Exactamente por eso Necesitamos tu ayuda Y si tu estrategia Hubiera tenido éxito También hubiera significado La pérdida de vidas ¿Puedes enfrentar esa carga de moral? Tengo una moneda Moneda de oro aquí Este es el tipo de uso Cuando comercio con los países De las islas al sur De la República de Torán Si puedes encontrar esa moneda Me uniré a tu lado ¿Qué? Uno se congela ahí fuera Espera, Río ¿Esa es de veras una promesa? Sí Pero recuerda Solo si encuentras la moneda Casi nada Eh, es imposible Nunca encontraremos esa monedita Vámonos a casa Tal vez Víctor y nosotros Han pensado en algún buen plan Bueno, bueno No Voy a encontrar esa moneda Primero tendremos que detener El flujo del agua Vamos a esa compuerta de arriba Vale, creo que ahora Me tengo que enfrentar A uno Me suena a mí, eh Me suena Igual se me va la chaveta Pero Me suena que me tenía que enfrentar Yo a uno Sí Vamos a guardar Que somos felices Comiendo perdices Aquí No, este no es Joder ¿Dónde era Lo de cerrar la compuerta? Sé que me tengo que enfrentar, eh Y además En un combate de esos De one for one Que Es todo Piedra, papel, tijera A ver Es aquí ¿Qué quieren, muchachos? Este no es lugar Para un montón de marineros De agua dulce Como ustedes ¿Podrían, por favor Cerrar la compuerta? La compuerta Esa Es una broma divertida Chica, esta compuerta Está cerrada Solo un par de veces al año Por razones especiales Ni hablar de cerrar la hora Ahora vete a casa Ya se te pasó la hora De acostarte, muchacha Por favor Es muy importante Tú no oyes bien, chiquilla No hagas que te zurre Te lastimarás Puedes lastimarme si quiere Pero cierra la compuerta Apeldémonos por vencido Deberían tomar cuenta El consejo de esta niña mona Anda ¿Qué pasa, Jim? Eh, amada Estos desquiciados Nos están diciendo Que cerremos la compuerta Así que estas Chicos, están a través De bromas pesadas No te preocupes Yo me encargaré de esto Bueno, gracias Entonces, ¿qué quieren? ¿La compuerta Quieren decir la cosa de allí? Sí, por favor Cierrela por un día Aunque sea por una noche ¿Podría, por favor, cerrarla? Ya veo Lo siento, damita Pero no puedo simplemente Cerrar la puerta Sin ninguna buena razón La vida de alguien Que estuviera en peligro O eso sería diferente Las vidas de mucha gente Dependen de ello Debemos detener al ejército De ahí Vaya, de veras En serio Tengo una debilidad De mi corazón Por los chicos Que trabajan duro Como ustedes Bueno, haremos esto Lucharé contigo por ello Y si ganas Y es que no bromeas Cerraré la compuerta ¿Qué tal? ¿Quieres probar? Lo haré Vale, ojito a esto No creo que me cueste Pero esta vez Sí que tengo que derrotarlo La primera vez Que jugué a esto Me mató y todo Bien, muchacho Ahora voy Vale, creo que Aquí era Defensa Sí, creo que sí Ahí Le he quitado ahí Un porronaco Buen golpe Pero no has acertado Allá voy Le marco un perfect Estoy casi listo Para tirar los guantes Allá voy Te he derrotado Ahí 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 está El one for one No tienes nada Que hacer contra mí Lo siento Supongo que ibas en serio ¿Qué hago ahora? Bueno, una promesa Es una promesa Pero solo por una noche ¿Está bien? Bueno, muchas gracias Amada ¿Esta de veras Vas a hacer eso? ¿Eh? Sí, esos chicos Tienen una buena razón Debe ser bastante importante De todos modos Es mi responsabilidad ¿Bien, Jin? Está bien Entiendo Buen nombre Jin ¿Te refieres a Jin? Vale, tenemos que ir Debajo del puente Esta agua está Bastante fría Tenemos que apurarnos Pronto amanecerá Tan pronto El nivel del agua Baje A buscar una moneda Para buscar Una moneda ¿Estás bien? Comienza a hacer frío Estoy bien Puedes regresar A la posada Si quieres Amada Sí, sí Es un poco El nombre es un poco Raro Luego se nos une Tengo que volver Enfrentarme En un futuro Con él ¿Viste el qué? Cuando Sue arrojó La moneda Lo vi Ese hombre Reemplazó Una piedra Justo antes De lanzarla Pasó tan rápido Que no estaba seguro Lo que vi Pero Es por eso Por lo que Nunca podremos Encontrarla Eso no es verdad Yo también la vi Está bien Pueden ir a casa Está bien Sabía que no sería fácil Sue no estaba dispuesto Ni siquiera A darme Una posibilidad Justa Pero No quería creerlo Si es que Por favor Regresen a la posada No digas que ¿Qué es eso? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Esa es de veras La moneda De veras Hurra 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 Pues la tenemos La promesa Sí La promesa Fuiste tan frío Conmigo ¿Por qué tuviste Que Fue necesario Es una mujer fuerte Puede que yo Haya heredado El cerebro Del maestro Matiu Pero tú Heredaste Su corazón Entonces Sí Déjamelo a mí Yo valgo Más de Diez mil Cien mil Soldados Y estoy De su lado Ahora ¿Puedes mostrarme Esa moneda? Esa Runa En tu mano Derecha Tu nombre Es Ryou ¿Cierto? ¿No eras Hijo Del maestro Genkaku? ¿Cómo sabes acerca Del abuelo Genkaku? Ya veo No hay muchos Que lo recuerden Pero el nombre Del maestro Genkaku Tiene un especial Significado Para la ciudad Del estado ¿Qué quieres decir? Hablaremos de esto Después de la guerra Ahora tenemos Que preocuparnos Por derrotar A Solonji Y a sus tropas Ryou Quiero agradecerte Por salvar a Apple Entre tú Y esa runa En tu mano Podríamos Saber Quien tener Esta posibilidad De ganar Esta guerra Su Se une El grupo Tiene momentazos El juego A mi Esto por ejemplo A mi me encanta Cuando quiere reclutar A A A Chu Y demás Tiene Tiene unas cinemáticas Muy buenas Y un argumento Buah Y cuando crees Que Lo ha dado todo Te da más Te da mucho más Como fue Tiene mucho Que encargarse Fue tan repentino Podría tomar algún tiempo Él quiere que sigamos Así que vamos Que tema Vamos a bajarlo un poquito Vale Porque yo sé que hay Mucho golpe Y Voy a continuarlo Vale Espero que no se escuche Porque ahora no sé Lo que he dejado Es Vale Vale Vuelve 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 Bueno, pues una vez con esto Vamos a continuar con su ICODEN 2 Justo donde lo dejamos Vale, creo que esta no se nos unía todavía Buena suerte, bueno, creo que se nos ha unido Sí, tenemos que ir al castillo porque ya se nos ha unido Matié Vale, y ahora viene lo bueno Tenemos que ir al castillo Y tenemos que encontrarnos con Matié Donde nos va a dar un poquito de clases Y nos va a decir que debemos hacer O que estrategia debemos hacer Vale, creo que ahora hay que ir arriba El mapa mundial de su ICODEN me lo sé de P a Pa O sea que el mapa mundial me lo sé de P a Pa Pueblo Cuscus Pues mira, por hablar Hay que ir al otro sitio Pasando porque no me dan Llegas a un punto en el que estos no te dan nada de experiencia Vale, entonces volvemos aquí arriba Y ya estamos en nuestro cuartel Este es el castillo que con el tiempo se irá fortaleciendo Y sobre todo pues tendremos más personajes que se vayan uniendo a lo largo del juego Y ahora tenemos que ir pues a nuestro cuartel Yo es que ya me lo sé de memoria Donde tengo que ir, eso es lo bueno O eso creo, no, por aquí no era Por aquí no era Por aquí Por aquí sí Vale, creo que estaba justo aquí Habrá que subir un poquito más Esto es el bufón de sugerencias Pero no hay nada El Crystal Ubers Vale, que es para jugar Para guardar Guardar la partida Muy buenas Verónica ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mira, aquí estoy Un ratito Grabando la segunda parte Vale, para luego subirla A YouTube Y así ya No sé si luego ya lo Me imagino que lo continuaré Me imagino Regresaron Ryo o Apple ¿Cómo fue? ¿Pudieron hablar con el estratega? Shu prometió ayudarnos Deberá llegar pronto Supongo que el resto depende de su estratega Pero podemos ¿Deberás confiar en él? Después de todo estuvo desterrado Si no confías en mí Tal vez deberás salir de aquí No puedo verte Pero cuando llegue Nada, nada Tranquila Muchas gracias De verdad por el apoyo Y sobre todo se agradece A ver A ver Hay mucho por hacer Así que exigí mucho a mis caballos Use tres corteles hasta aquí Eh tú, grandote ¿Quieres Víctor? Sí Así es Escuchen Sigan mis órdenes Y hagan lo que digo Y podremos derrotar al ejército de Alman No crean en mí Y perderán Si quieren ganar No me cuestionen otra vez Si no pueden hacer eso Les consideraré como un obstáculo Que necesita ser eliminado Apple Le estoy comentando A ver por qué Voy a hacer cerrar Eh niño azul Edens Flick ¿Cuántos soldados tenemos? Cuidado con lo que me llamas Si sumamos los ex soldados De Musa De Soul Widow Más las mujeres y niños Y ancianos voluntarios Tenemos unos dos mil Eso Y este viejo castillo Destartalado El ejército de Aylan Por otro lado Ha incrementado su tamaño A 20 mil Con la adicción De tropas de Soul Widow Tengo un plan Recuerdo Este castillo Jugó un rol clave En un contraataque En la vez que El Imperio Runa Escarlata Invadió Quizás dos mil soldados Son suficientes Puede que sean Veinte mil en total Pero tendrán que dejar Soldados para controlar Sus guarniciones A medida que avanzan En realidad Tienen solo Diez mil soldados Para movernos A su voluntad Más aún Un tercio De ellos Ex soldados De South Widow Bajo las condiciones Arropiadas Deberíamos poder hacer Que se unan A nuestro lado Si pudiéramos hacer eso Tendríamos una fuerza De 5 mil Comparada a su fuerza De 7 mil Joder Tenemos una buena Oportunidad de ganar Estoy impresionado Escuchándote Creo realmente Que tenemos una oportunidad Pero ¿Cuál es el plan? ¿Frit? Sí señor Sí señor Infíntrese En el ejército De Island Y corran un rumor Que todos los soldados De South Widow Serán ejecutados Cuando la guerra termine Entiendo señor Todos los demás Se quedan aquí Y protegen este castillo Tenemos que ganar Algo de tiempo Y después Que hubieran refuerzos No toque el rumor De Phil Solo hará que Los de South Widow Se me cambien de lado El enemigo Tratará sin duda De rodear este castillo Haremos una pequeña Unidad de la vuelta Alrededor del enemigo Y el ataque De la unidad De Solonji Desde la retaguardia Si atacamos A su general Las tropas Se estremecerán Deberíamos poder hacer Eso para que South Widow Cambien de lado Espera un momento Esta es una península ¿Cómo vamos a escabullirnos Alrededor de un enemigo Que nos rodea? El ejército de Island Solo ha estado En dos batallas terrestres No tienen experiencia En el agua Para Solonji El agua es solo un obstáculo Pero vamos a poder usar El lago Para nuestra ventaja Deberemos poder prestar Algunos barcos En la aldea vecina Te haces encargado De todo Siento como vamos a ganar Bien Me juego La suerte en ustedes ¿Quién va a atacar La unidad de Solonji? Ya sea yo O Victor No No voy a dejar De cerrar a otro Ryo Quisiera que tú lo hagas Muy bien La clave para derrotar A Luca Price Que está literalmente En tus manos Cuentamos contigo Bueno Todos a trabajar Frit te ayudaré a pensar En lo que irá A los soldados De Solonji Y por la memoria De Granmeyer Por la gente De Solonji Lucharé con toda mi fuerza Bien Cuento contigo Victor Frit y Sai Traten de proteger el castillo Apple Quiero que escojas A 300 soldados De nuestro ejército De 2000 Eso será la unidad De Ryo Sí señor Esta vez quisiera Vencer No los tropees Bueno No hay tiempo Si perdemos esta batalla No habrá más que nada Todos preparen A ver Dame un segundito Vale Oh lo siento De veras que lo siento Haberte despertado Pero es que dormiste tanto Debes haber estado muy cansado Muchas cosas te han pasado ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué tienes que hacer de todo? No estoy seguro De que confío en este Shoe Pero supongo que no tenemos Otro camino de luchar Hasta ahora Saldrá bien Estaré aquí para protegerte Vamos Casi es la hora Hora de dormir otra vez Oh ahí está Don Paco Con su Ikoden Ya tardaba Ya tardaba Ya tardaba La verdad es que quería hacerlo Sobre todo para su Subar el video A YouTube Vale La segunda parte Y así poder continuarlo Porque su Ikoden 2 Su Ikoden 2 Hay que terminarlo Está la Play 5 Y todo Pero su Ikoden 2 Hay que terminarlo Ojito a esto que viene Batalla épica Muy buenas Cosaku ¿Qué tal? Bienvenido El post está un poco alto Con tu respeto a la voz No postiries Pues lo arreglamos Ahora debería estar Pues un poquito más bajo ¿No? A ver Se ve algo Arriba Y se ve algo raro Arriba No Se ve bien Yo lo veo bien Josaku Ahora sí Ahora se ve Pues porque lo he puesto yo A ver Claro es esto Espérate porque igual Me he rayado yo aquí Espérate Ahora sí Ahora sí Ahora sí No sé por qué se había puesto Automáticamente esto Tanto que hay que acabarlo Juegazo Se te escucha Ahora y aparece una mini pantalla Gracias chicos por avisar La verdad que no No me había percatado Pero no pasa nada Erryo Dormiste Lo bueno es que Aunque sea mini Estaba ahí Por una parte Y no molestaba mucho Pero bueno Gracias por avisarme Porque no me había dado cuenta El ejército de Aylan Ha llegado Parece que están tratando De rodear el castillo Bien Es la hora Víctor Flick ¿Están listos? Déjanoslo a nosotros Protegeremos este lugar Y tú Ryo Nací preparado Bien Comiencen la operación Ahora viene un Deprodador Por decirlo así ¿Vale? Que se ha cargado La corta a la cabeza A un alcalde De una ciudad Y nos quieren matar A nosotros ¿Vale? Que es John D Que lo vamos a tener Aquí Ahí lo tenemos Solon D Perdón John D John D es el de Brightheart Pero bueno Tienen ahí Un poquito parecido Muy buenas ¿Qué tal? Bienvenido Esto es un temazo Lo que se escucha ahora Es un temazo Bueno Ellos Solo son ratas Una trampa Destrózanlos No dejes No dejes escapar A nadie Pero nuestras fuerzas Se han extendido Muy delgadamente Nuestros flancos Están muy expuestos ¿Expuestos? El hecho de que Nuestros flancos Estén expuestos Se debe a que Los cambios abiertos De la ventana sur No te preocupes Encárgate de ellos Esto será divertido Este viejo cobarde South Widow Se rindió sin luchar Y me aburrió Escúchenme Nosotros necesitamos Mantener ocupado Al enemigo Hasta que Ryo Pueda meterse Detrás de ellos Trabajen con ánimo Comienza la batalla De momento Es la máquina ¿Vale? Ellos van a querer Esperar Y las unidades Caetes Van a querer Tirar hacia el castillo Ahí estoy yo Ryo Tienes un objetivo La cabeza de Solonji Puedes pasar por alto A los demás Vamos a por la cabeza De Solonji La tenemos aquí Ven aquí amiguito Espero que me aguante El ejército Muy buenas ¿Cómo estamos? Bienvenido Espero que me aguante El ejército Ah Tiene flechas Putada Ahí, ahí, ahí Ahí, flick Dale duro Cuando le clavas Una Una Espada Con dos Lo matas Voy a ver Si puedo Con una runa Cura A los aliados Vecinos Cura daño Vale Por lo menos Lo curo Y Ahora Ataco ¿Qué diablos? El enemigo atacado De nuestro flanco ¿Qué? ¿De dónde vinieron ellos? No Nosotros Hemos quedado Rodeados No seas tan cobarde Vuelve a la línea delantera Estaré cuidando De nuestra espalda Aquí andamos Viendo como cortas cabezas A por Solondi En realidad Si hay un Fire Emblem De PSX Sí, hay uno Hay uno Tiene razón Josaku Hay un Fire Emblem De Play 1 El ejército De Island Han sido ellos Derrotados Todos Miren Ryo está atacando La unidad personal De Solondi Qué joven Tan valiente Verdad La unidad Solondi Los Ryo Este es un hombre Que podría dirigirnos A la victoria Es nuestra oportunidad De luchar otra vez Victoria Eso es Ha llegado el momento De pagar lo que hicieron Por Lord Grameyem Por el honor De Soul Widow Tiene razón Es nuestra oportunidad Para luchar Destruye el ejército De Island Ryo Nuestro trabajo Ha terminado por el momento Debemos regresar No, no Yo quiero la cabeza Yo creo que morí aquí O sea Porque a ver A ver Digo spoiler Pero Tampoco es Gran cosa Este personaje Si que se le corta la cabeza Vale Efectivamente El Teal Ring Saga Es uno Que lo hizo el equipo Original De Fire Emblem Y fue brutal Yo en su día Era fan de Bandar Gears Fuegazo Y además A nivel artístico Y técnico Era De lo más De lo más Pero además De verdad Me aguanta el tipo Los soldados random Estos Me aguanta bastante El tipo Ahora 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 atacaré yo Te pasaste los dos Yo Mira El Bandar Gears Yo no me lo pasé Y era de Konami El Bandar Gears Era de Konami Así con estrategia Rollo también Tactis Estaban los dos El uno y el dos El dos llegó traducido Al castellano Y era bastante bueno Por cierto Muy caros Hoy día Son caretes No sé que le pasa A los juegos de Konami Que suben Por las nubes En este sistema En este sistema de combate Vale Para aquellos que no sepáis O entienden Suicoden Hay que tener mucho cuidado No en este Porque este es un poco tutorial Pero más adelante Cuando te personalizas Los personajes Y tienes tu ejército Tienes que tener cuidado En dos cosas La primera es en el líder Que en este caso Soy yo Vale Nombre del equipo Lorest Lo estáis viendo Es el líder Y luego además Los que tienes Tus propios personajes Porque también Como en Fire Emblem Sucede Hay personajes Que si Mueren en el campo De batalla De aquí Mueren En la historia Os lo digo Para que lo sepáis Vale Vale 1-1 Tengo una traducción Pero además Creo que también Tengo una traducción Josaco al castellano El Tealrin Actualmente Creo No me hagas muchachas Hostia Me va a hacer polvo ¿Eh? Hasta luego Este muere Me está haciendo trizas La máquina Ahí, ahí Dale Yo creo que Ahora sí que Muere este A tomar viento No puede ser La lucha No ha terminado aún Ala A freír Tiene más ataque Que yo O sea Ojito No le ha No le he hecho nada Me lo va a matar Me lo va a matar Uff Se me ha aparecido La virgen Ahí Lord G Está mal En este ritmo Pronto estaremos rodeados Yo sé que estás loco Retírense Retiro por completo Cobarde Pues aquí no moría Creo que moría Un pelín más adelante Lo hicimos Ganamos Ganamos Hemos ganado Ryo Ellos escaparon Me parece que lo hicimos Sí Muy buenas Chimo En este directo improvisado ¿Qué tal? Pues mira Aquí haciendo La segunda parte Del vídeo Que luego subiré A YouTube Vale A la fecha De este Directo Vale Más adelante Pues voy a unificarlo Con el vídeo anterior Para completar El let's play Pilica estaba preocupada Pero Ryo Está muy bien Pilica se une al convoy Eilie se une al partido Boljan se une al partido Chisai se une al partido Habéis visto lo bonito Que tiene La historia Para aquellos que estáis Siguiendo la serie ¿Vale? Conquistamos este castillo Abandonado Que lo tenía un vampiro Para que os hagáis una idea En el análisis ¿Vale? Que estábamos huyendo Del ejército de Aylan Porque estaba abasteciendo Derrotando ciudades Y demás Y utilizamos este castillo Para fortalecernos Conseguimos el estratega Que es Su Que lo tenéis ahí Que gracias a él Hemos luchado ahora Y a la misma vez Reclutamos soldados De otros sitios Que han sido influenciados Que son soldados Que han sobrevivido Al ataque de Aylan Y se nos unen O sea Está muy bien Esta Eres famoso Ryo De repente Eres el héroe de todos Ja 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 Así que debería serlo Este es el joven Que derrotó al ejército De Aylan Todos hablan de ti Te llaman como El heraldo de la victoria Hemos logrado ganar Esta batalla Pero hemos perdido A Lady Annabelle Y Musa Caído bajo el control De Aylan El estado está En el caos Y los sobrevivientes Están en peligros De ser destruidos Uno a uno Más aún Tarde o temprano La unidad principal De Luca Bright La unidad de lobo blanco Nos atacará aquí En Not Widow Nuestra condición presente No podríamos defendernos Contra un ataque así Necesitamos reunir Más potencia aquí ¿Están hablando De hacer este castillo Nuestro cuartel Generada a modo Que podamos luchar Contra el ejército De Aylan? Exactamente Ya tenemos una buena herramienta Para reunir gente Es este gran castillo antiguo Pero ahora necesitamos Alguien que enfoque Todo ese poder Alguien que nos unifique Necesitamos un líder ¿Estás diciendo Que tú vas a ser ese líder? No No puedo hacerlo Soy un genio militar Pero no soy bueno Para liderar a la gente Inspirarlos En ese caso Vamos a solicitar A los alcaldes restantes Pero sin un líder No estoy seguro Si nos van a ayudar Hay una persona Que debería ser Nuestro líder Ryo No Quiero decir Lord Ryo Tú eres el que debería Convertirse en líder Del ejército Del nuevo estado Necesitamos que Nuestro Muestres el camino Hacia la victoria Un momento ¿Por qué? ¿Por qué Ryo? Eso no está bien ¿Puedes explicar por qué? Es el nombre De Genkaku Shu Genkaku ¿Quieres decir Ese Genkaku? Tú eres el hijo Del héroe Genkaku El que fue echado De la ciudad Del estado Hace 30 años En tu mano Posees la misma Runa de escudo brillante Que Genkaku tenía Tú eres Lol Ryo Quien derrotó Al general Sholonji De Ailand Muchos buscan En ti Esperanza Pero Más que todo eso He visto la brillantez En ti La clase de brillantez En esta época Que necesita Debes liderar El ejército Del estado A ver ¿Qué me comentáis? ¿Sabes qué te están diciendo Dolores ahora mismo? Chico ¿Qué haces? Esta noche Esta noche Good of War A la fecha Del directo de Twitch Si tú dices Mi poder Pero Así es ¿Qué quieres decir Con su poder? Su poder De reunir gente Su habilidad De tocar los corazones De la gente Lord Ryo Tu única habilidad Tienes la habilidad única Mucha gente Ve en ti Una gran fuente De esperanza Te miran Y ven un futuro brillante Ellos Se reunirán Se reunirán Por su país Por sus amigos Por la sangre Que ha corrido Y ellos Se juntarán por ti Ryo Ese es tu poder No podemos esperar Ryo Toma una decisión Ahora Necesita más tiempo Pero hay algo más Que quiero hablar con Ryo Algo que Anabel No tuvo tiempo De contarle Los Ryo Por favor Tómese su tiempo Y piense acerca de esto Cuando haya tomado Su dirección Por favor Vuelva aquí Ojo a esto Antes de continuar Ojo a esto Porque creo Que aquí tenemos El primer final ¿Vale? Obviamente Voy a guardar ¿Vale? Porque aquí Creo que tengo Una decisión Espérate Que me acuerde Creo que es el C2 Vale Espérate Vale C1 He guardado Espero que haya guardado Si no me da un patatús A ver Voy a mirarlo Vale Ryo Nanami Vengan a la taberna Más tarde Les contaré Acerca de Genkaku Creo que Aquí Creo Que Es el primer final ¿Qué vas a hacer? No puedes decidir Una cosa tan grande Tan fácilmente ¿No? Ryo ¿De veras quieres Esta clase de poder? Olvídalo Renuncio Estoy solo molestando Nosotros de todos modos ¿Qué quieres hacer? ¿Vamos a la taberna? O tal vez quieras Irte a dormir Nanami se une al partido Vamos a la taberna A ver que nos cuentan La taberna Donde Narices Estaba aquí Porque es una Bueno Creo que la taberna Ahora porque yo me sé El castillo Que si no Creo que por aquí No puedo salir Creo No me hagáis mucho caso Vale Si La taberna está afuera Está aquí La primera vez Cuando vas a este tipo De castillos Te vuelves loco Así que aquí Se prepara aún Un final Es que el juego Tiene tres o cuatro finales El juego Tiene el final malo El final secreto El final normal El final bueno O sea Tiene varios finales El final oficial Es el final bueno ¿Vale? El que Bueno No lo voy a decir Estás aquí Bien Ja No te quedes parado Ahí Pasa Ah Supongo que aún No puedes beber Venimos a oír Acerca del abuelo Genkaku Vamos ¿Cuál es el apuro? Es una larga historia Y no es muy feliz Tampoco ¿Bien? ¿Y qué piensas? ¿Aún quieres escucharla Ryo? Bien Bueno Alístense Que es una larga historia Justo antes de esta guerra Empezara la lucha Entre Ailand Y el estado Estaba bastante Limitado A escamaruzas Fronterizas Pero hace unos 30 años Ailand y el estado Tuvieron una gran guerra Luchando El uno Contra el otro La verdad Lores Mátame Pero en la época No pude jugar A su icono No A ver Este juego A día de hoy Chimo Este juego Es un juego De culto Y precisamente Lo subo Aunque mi canal Sea pequeñito Lo subo Para que También quiera Compartir con vosotros Un juego Que por desgracia Pues Muchos no lo vais a jugar A estas alturas Vale En 2020 Y también Pues para que Estéis conmigo Un ratito Y disfrutemos De esta serie La verdad Y para que veáis Que es un grandísimo juego Hay muchas historias Diferentes Acerca de lo que pasó Pero me parece Como el ejército Del estado Comenzó la guerra El padre De Anabel La chica que murió Vale Pero su padre El alcalde Darrell De Musa Lideró El estado Y el famoso General Han Cunigan Lideró El ejército De Aylan Han Cunigan Bueno Ya Hablaremos De tal Personaje Es que Aquí hay Muchos Personajes Secundarios Que se nutren Muy bien Darrell Era un aficionado En lo que respecta A la guerra Y al poco tiempo Había perdido La mitad De Musa Y el dominio De Matilda Que es otro Territorio Vale Ahí fue Cuando un héroe Apareció Tu padre Adoptivo Genkaku Genkaku Comandó una unidad Y asaltó La carpa De provisiones De Aylan Esto demoró A Aylan Lo suficiente Para que el estado Se recuperara La guerra Iba para allá Y para acá Genkaku Y Han Eran De la misma Villa Y parece que Eran buenos amigos O sea Ellos dos Vale Tanto Han Por parte del ejército De Aylan Y Genkaku Por parte del ejército Del estado Vale Para que lo sepáis Son dos bandos Enfrentados Vale Para tener Las tierras Y demás Vale Pero Los comandantes Eran A pesar de todo Vale Por encima de todo Eran buenos amigos Bueno Lo está contando A veces Tomaban juntos A sus anchas Justo en medio De ambos campamentos Al hacerlo así Pronto se dieron cuenta De cual estúpida Y sin sentido Era la guerra Y así Genkaku Y Han Trabajaron juntos Para hacer un tratado De paz Los ciudadanos De ambos países No cabían De gozo Todos Excepto un hombre El alcalde De la ciudad Del estado De musa Perfecto Josaku No te preocupes Había una ciudad Fronteriza Al puerto de natal De Kiaro Que Darrell Se rehusaba De entregar A Ailan Y así que Las negociaciones Se rompieron Y la guerra Volvió a empezar Ahí fue cuando El rey de Ailan Agares Bright Hizo una sugerencia La guerra Debería ser decidida Por un duelo Entre ambos campeones Darrell Estuvo de acuerdo Con la idea Así Como Han Y Genkaku Que solo deseaban Que la guerra Terminase Genkaku Es el padre Adoptivo Del protagonista Por si aún No lo sabéis Vino la hora De que comenzara El duelo El rey Agares Le dio Su espada A Han Y el alcalde Darrell Le dio La suya A Genkaku Esto señalaba Cada campeón De cada Luchador Como representante De su propio país Pero algo pasó Genkaku Nunca Ni una sola vez Alzó su espada Darei Le ordenó luchar Una y otra vez Pero él Rehusó El tiempo pasó Y la gente Se enfadó O se enojó De que el concurso Se malograra Culparon A Genkaku Sin temor A otro camino Han golpeó Y mandó lejos La espada De Genkaku Puso su propia espada En el cuello De Genkaku Y declaró La victoria Así fue Que tu pueblo De Ikaro Pasó a ser Territorio De Highland Genkaku Perdió ¿Vale? Y el territorio Del estado Pues fue Prácticamente Debilitándose Hasta el punto De que Territorios Como el de Kiaro Que es el pueblo Natal De Genkaku Del protagonista Genkaku Fue llamado Traidor Y fue Mandado Al exilio Por Lord Darrey Que fue Sin jamás De revelar Su verdadera razón Para no Haber luchado Gran juego Gran juego Verónica Muchos años Pasaron Darrey Dejó Su trabajo Como alcalde Y al fin Se supo Por qué Genkaku Se había Negado A luchar Quedados Con esto Que está Contando Víctor ¿Vale? Porque en la parte Final 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 Es exactamente Igual a esto No os quiero Decir más Darrey Había Secretamente Cubierto De veneno La espada Que le dio A Genkaku Genkaku Estaba arruinado Ya sea De que ganara O de perdiera Si perdía Bien Y si ganaba Darrey Estaba planeando Expulsarlo Por crimen Bill Genkaku Detectó El veneno Y no pudo Blandir Su espada Vamos Que le habían Envenenado La espada De Genkaku Para que Atacase A su amigo Y así Le Les culpasen De Asesino ¿Vale? Y así El nombre Genkaku Fue finalmente Limpiado Pero Genkaku No regresaría Nunca A la ciudad Del estado En cuanto A lo que pasó Después de eso Bueno Tú lo sabes Mejor que yo Le enseñó Las artes marciales Tanto a Nanami Como Ryo Y bueno Genkaku Pues murió Fin de Genkaku Supongo que ahora Para Genkaku Era más importante Vivir felizmente Con ustedes Dos que regresar Del estado Para limpiar su nombre Y después de eso Nanami ahí De todos modos Esa es la clase De vida Que llevó Su abuelo Pero Ryo Tú no eres El hijo De Genkaku Es una persona Llamada Ryo No lo olvides Nunca Eres bastante Tarde O es bastante Tarde Deberías llevar A Nanami A su cama Ustedes dos Son buenos muchachos Creo que entiendo Por qué Genkaku Debería haber Sentido respeto A ustedes Vale Pues ahora Tenemos que decidir Tantarán Buenos días ¿Dormisteis bien? Uy Digo Nanami Se une al partido Voy a guardar Porque creo que es aquí Sigo pensando Que creo que es aquí Donde tienes el final Uno de los finales Voy a trolear Un poco las decisiones Voy a guardar Ahí lo tenemos Vale Y voy a decir Que no quiero Que no quiero Ser líder Te Te decidiste No hay como Lo puedo hacer Tal como El poder de Luca Fue dado por los dioses Así que Tu poder Fue dado por ellos Sin ti No podemos vencer No hay como Como lo puedo hacer Te lo pido Nadie sin ti puede hacerlo Aún así Rehusarás Aquí no es Joder Aquí no es Aquí no es Más adelante Vale Si ustedes piensan Que puedo hacerlo Ryo Gracias Te prestaré Toda mi fuerza De modo que Derrotaremos A ese bastardo De Luca Bright Por favor Ryo Necesitamos Tu poder Los Ryo Si no es mucho Te daré Toda mi fuerza Yo también Pelearé Por ti Por Sou Guido Y por Lou Grand Jetmer Por toda la gente Que ha sufrido A manos de Aylan Los Ryo Con todo el poder Que he aprendido A los pies De mi maestro Prometo ayudar A lograr La victoria No tenemos Mucha fuerza Para dar Pero les daré No tengo mucha fuerza Para dar Pero les daré Toda la que tenga Este no es el modo De celebrar Una ocasión Tenemos un nuevo líder Hagamos una fiesta Así mismo Quisiera felicidad ¿Vale? Creo que ahora Tenemos que ir A un sitio Bastante chulo Que es una ciudad Muy bonita Doctor Está bien Estoy tan contento Siento haberos Preocuparse Doctor Juan ¿Cómo sobrevivió Musa? Bueno Me ayudó un soldado Tan amable Que al final Logré llegar aquí Los soldados Estarán felices Oír que tenemos Un curandero tan famoso Bienvenido Doctor Juan Gracias Espero que mi Pequeño conocimiento De medicina Sea de alguna ayuda Para ti Para tus tropas Los Ryo Estoy feliz De estar aquí Trataré de ser útil A la otra gente De este castillo Ahí tenemos Uno Si nos ha unido Juan Oh eso es Vamos a llamar ¿Cómo vamos a llamar Este castillo? Oh si Tienes razón Nombre del castillo Nombre del castillo Castillo Lorest Ese punto A Oh castillo Lorest Ese es un nombre magnífico Oh si me gusta también Te gustará cualquier cosa Que él pensara Así que este es el castillo Lorest Se me hace raro verte en Switch A mi Es raro Chimo Porque además estoy Aquí tengo algunas series pendientes Castillo Lorest No os lo vais a creer Vale Pero Lorest Vino Por primera vez El nombre me lo inventé Vale En Counter Strike Y también lo usé En su día En mi primera partida Aquí ¿Quién eres tú? Me llamo Me llaman Legnack Esta por cierto Este personaje Ya lo he dicho otras veces Pero salen todos los suicoden Porque es un personaje Del destino Vale Soy la guardiana De la runa de la puerta La cuidadora Del gran balance Ryou Heredero de la runa Escudo brillante El ciclo por completo Las estrellas del destino Se están listas Para reunirse otra vez Te doy La tableta de piedra De la promesa Los nombres que aparecen En ella Muestran a tus seguidores La fuente de tu fuerza Y os voy a presentar Al que luego sería Malo En suicoden 3 A Luke Este No sé cómo sé Qué le pasa En suicoden 3 Pero bueno Se hace un chuki De mucho cuidado Pero bueno Ahí lo tenemos ¿Vale? Luke Que en este caso Aquí es bueno Soy alumno De Lady Legnack Luke Y esta es La tableta de piedra De la promesa Deberías estar agradecido Que Lady Te haya dado esto Yo también te favoreceré Con mi presencia Este es brutal O sea Este tiene unas pedazos Invocaciones Y un poder Que es que Es apoteósico No es lo que escojo Pero Lady Legnack Lo ha ordenado Luke Se unió al grupo Madre mía Me da hasta Me da hasta respeto Luke Porque ya te digo Es que Suicoden 3 Es Es Vamos Bastion PS5 Sale el Bastion Está confirmado Cristian Estos viejos ojos Ven el futuro Debilmente Muchas Hebras del destino Están tejidas Al alrededor suyo Joven Tu amigo Le dedos De la runa Espada negra Lo veo también Ustedes tienen Por delante Duros caminos Ryo Y bien Son Víctor y Flick Aún están vivos Tú Ah es verdad También sale en su Icode en 1 Luke Es verdad También sale Ves además Lo dice Flick Una vez luchamos juntos Oh bueno La próxima vez Tendremos una verdadera fiesta Pero aquí es mejor Que en el 1 Aquí es un poquito mejor Pero luego en el 3 Tiene una transformación En Luke Que es que de verdad Que a mí me deja Alucinado Buenos días Vamos Levántate Levántate Eres el líder Del ejército De la alianza Ahora prepárate Nanami se une Al partido Bastión Bastión Fortaleza Playstation 5 ¿No? Tenía que haber puesto Pipero PS5 ¿No? O potencia Oye pues Ahora ya no puedo Joder Te he leído tarde O Xbox Series X No pega No pega Lo llamo Halo Infinity ¿Qué es esto? Los Ryo Vale Creo que tengo que ir A la parte Del consejo Que es aquí La La Que caprito Me estás haciendo reír La granja de pipa A ver ¿Qué narices? Pues arreglar Claro que sí De momento no tengo más gente La granja de pipa Qué cabrito Vale Pero ahora no sé Dónde narices Tengo que ir ¿Qué es esto? ¿Quieres algo? No, no quiero nada O sea No me enseñéis la piedra Luke Que me van a faltar No voy a ir a por las 108 estrellas ¿Eh? Ya os lo digo Porque ya me he perdido uno Al principio En el Let's Play Número uno Soy así de triste Vale Aquí tenemos la taberna Que Leona Podría hacernos cambiar Un poquito el pelotón A Luke 100% Luke es Dios Víctor Flick Y el último Yo siempre ¿Vale? No es que sea la más poderosa Ni nada por el estilo Pero Llamadme raro ¿Vale? Le tengo un cariño súper especial A esta chica O sea Millie a mí me encanta De hecho En Lo he hecho otras veces Pero en el foro del otro lado Tuve el avatar de Millie Durante muchos años O sea Me gusta muchísimo el personaje Vale Victory Flick Tienen que estar arriba Creo que Luke No tiene que estar arriba Vale Creo que ese sería ya mi equipo Definitivo Para conseguir a Snow Cristian Tenías que hacerte Con las 108 estrellas Para reclutar a Snow Y yo los conseguí En el 4 Yo los conseguí No es muy difícil En el 4 Es más complicado Por ejemplo En el 1 Y en el 2 Es más fácil De que se te vayan Un poco A hacer lama A ver Debería ser esto Este Disculpe Esta Este es Norwidow Creería que mi guía Me dejó aquí Cuando venía hacia aquí No Usted está lejos Es raro ¿Qué haré ahora? De todos modos Gracias Por su ayuda Norwidow Creo que sí que es Norwidow ¿No? Voy a ir abajo Aunque creo que está Dominado por el ejército De Aylan Creo Mira Os voy a enseñar A Os voy a enseñar A Luke No puedo atacar Con Luke Ah Tengo que ponerlo arriba ¿En serio? Flipar con su Con su Magia Ahora tiene esta ¿Vale? Pero Bueno Si me deja Hacerla Porque Vale Vale Ah No es esta Bueno Da igual No pasa nada Claro Tienes que conseguir A todos En el Suicóen 4 Cristian Tenías que reclutar A todos Creo que El último De hecho En unirse Es precisamente Snow Te lo encuentras En una barca O en una balsa En tierra de nadie Y es cuando Se recluta Que por cierto A mi Suicóen 4 Me gustó mucho Quizás el sistema De combate Era un poco lento Pero La historia A mi me gustó mucho Muchísimo Y luego también Aparecía otro Que es Se hace aliado Lo tuyo Si lo encuentra Que es Que es Ted Que tiene La runa del castigo Que es una runa Que a mi me encanta Y que castiga A su portador Y de hecho Ted Bueno No se si lo sabrás Pero Suicóen 4 Va antes Que Suicóen 1 Y Ted Es joven En Suicóen 1 Es bastante viejo Vale Y le pasa Lo que le pasa De hecho Es malo Para mi infravaloradísimo Tío Infravaloradísimo Yo me acuerdo En Foros De Vandal Y todo esto Que la gente decía No Es que el juego Es Guau Gráficos tal No se que El juego Es La leche Ya verás Te convertiste En el ejército De Lore Esto es Pues Necesario Ahí lo tenemos Tanto uno Como el otro ¿Cómo lo vives Lore? A mi me encanta Me encanta Chimo Me encanta Juegazo No te voy a engañar Como que no Tienes un ordenador Muy bonito Que hoy día Existe la emulación Y esas cosas Y puedes disfrutarlo Y encima Tienes para mejorar Así la velocidad Por si los Combates Se te hacen pesados Suicoden 4 Es Buah Eso es gloria bendita Tío No se si veo que A ver Suicoden 2 Lo voy a subir Vale Pero en un futuro Quien sabe Igual subo Más Suicodens Suicoden 2 Mira este También se me une Pero creo que es Más adelante Vale aquí nada Porque ahí es donde Había muerto el alcalde Creo que aquí Ya no tengo nada Que hacer Ahora tengo que ir A Arriba Tengo que ir Arriba Que eres manco Que te puedo ayudar Cristian Madre mía Tu PC mueve de sobra Una Play 2 Yo Suicoden 2 Lo estoy jugando Con emulación Tengo el juego original Pero Lo estoy jugando Con emulación Es que no podría Tú imagínate Que yo subo Con el hardware original Suicoden 2 Ya se ve Con los dientes de sierra Imagínate ¿Sabes? Pero es que Con el emulador Se ve muchísimo mejor Hoy día Gracias a la emulación Yo siempre lo iré Y defenderé A la emulación A muerte A mi me encanta La emulación Gracias a la emulación Podemos jugar A juegos de este tipo Sin tener que Apoquinar Los precios Que agonizan El mercado retro Porque Sinceramente Si Tuviéramos que pasar Imagínate Tú quieres jugar Suicoden 2 Por ejemplo O Suicoden 1 Si no existiera La emulación Tío ¿Cómo lo juegas? O sea Vale Ahora ha salido Por ejemplo Las torres En 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 la play 3 ¿Vale? Lo puedes jugar En la play 3 Y en la PSP Pero quitando eso En consolas actuales Ni de coña Y luego ya ni Hablemos en castellano Porque en castellano Oficialmente Salió solamente En físico Porque Sony No lo ha traído De la otra forma Hello Josaku Los voy subiendo Y así ya Que vayan teniendo Más ataque Lo que son Las sectas Joder Pues vaya Vaya Corsario Pues no No me acordaba La verdad Ya ves tú De todas maneras Creo que a veces A veces La libertad de expresión De verdad Es un poco ¿Cómo decirlo? Es un poco Light Porque Es un poco Restringida Para lo que Realmente es Porque tú Teniendo el juego Original O teniendo La copia De seguridad Podrías hablar Perfectamente O sea Pero Pero bueno Si Twitch es así Pues Hablaremos un poco A modo Código Morse Vale Creo que Es que Estaba por aquí Lo que quería hacer Creo que Están por aquí Espérate A ver si No Aquí no hay Vale Vamos a Mirar Justo Debajo O sea Aquí Nada Que por cierto Más adelante También consigues Aquí una caña De pescar No es aquí Joder A ver si es aquí Tiene que estar Perfecto Pues Nivel Corsario Nivel Corsario Pero es que A mi Sinceramente El tema De De la emulación Y tal La verdad Yo soy sincero O sea Me parece Super No sé O sea Sinceramente Gracias Tú sabes La cantidad De software De abandon De abandon Ware Que existe Abandon Ware Es cuando Hay licencias Completamente libres De autor Que son juegos Abandonados A diestro Y siniestro O que Los propios autores Han decidido Dejar como código libre Para que Se disfrute A este le tenía Que haber dicho ¿Estás seguro Que este no? Así que decidí Venir aquí Y verlo Con mi Mismo ¿Ha visto Alguna vez A este héroe Como es Él? El héroe Soy yo Oh Tú Eres el héroe Por supuesto ¿Qué tal? Idiota Soy por No darme cuenta De Bueno Con mucho gusto De haber bromeado Contigo Chico Voy a buscar A una audiencia Del Lidl Real Hasta luego Vale Tenemos que subir Al cuartel Lo malo de Twitch Es que hay mucha competencia Y a mi Youtube Lo veo más cómodo Como te digo a ti Es que sabes que ahora Lo ves Hay mucha No A ver Sé lo que quieres decir Chimo Yo A ver Yo voy a estar en los dos Yo Mis principales series Yo A ver Yo voy a seguir A mi me gusta más Youtube Vale No lo voy a negar Pero no por nada Sé que Twitch es una plataforma Mucho más ambiciosa Para streaming Y la verdad es que Yo Me gusta Twitch Las cosas como son Ahora me ha gustado Cuando Youtube me lo cerró Vale La verdad Me familiaricé más con Twitch Y es una plataforma Y es una plataforma Que a mi me gusta mucho Y voy a seguir subiendo Contenido en Twitch No voy a abandonar mi canal Porque la verdad es que El canal de streaming Para cosas random O series Que quiera hacer en Twitch Pues me venden de categoría O incluso subir El propio Suicoden 2 ¿Sabes? Muy buenas Sarita ¿Qué tal? O sea que yo voy a seguir En Twitch Sí o sí Lo que pasa es que es verdad Que Hay series Que las haré en Youtube Y hay otras Que las haré En Twitch Se ha quedado Loco este ¿Qué? ¿Este pequeñuelo? Perdón Mi señor En fin No entiendo De carácter Yo trabajaba Para Lady Annabelle Pero ese terrible accidente Ocurrió cuando yo estaba ausente Yo trabajo actualmente Para el alcalde de la ciudad De Toe River Entonces ¿Cuál es su negocio aquí Señor Flitcher? He oído Que estás armando Un ejército Para luchar contra Aylan Es por eso Por lo que he venido A averiguar Me sorprendió mucho Oír Que has derrotado La fuerza dirigida Por el general Solon Ji No más Que tuve suerte Bien Eso es lo que quiero decir Fue casi un milagro ¿No? Cállate Es por eso Por lo que pensé Que encontrarme Con ese líder He venido Por esta razón Los Ryo Por favor Venga a la ciudad De Toe River Debemos forzar Una alianza Y luchar juntos Contra El ejército De Aylan Es una petición formal De la ciudad Del ejército De Toe River Déjame hablar Francamente Yo estoy actuando Por mi propia iniciativa Espera un minuto ¿Tu propia iniciativa? ¿Tienes esa clase De autoridad? Oficialmente no Estoy aquí Solo para Explorar South Widow Pero ambas partes Vamos a tener La necesidad De hacer eso Frente al imperio De Aylan ¿Qué hará Ryo? ¿Vas a confiar En este tipo? Vamos a Toe River Bien Comenzaré los preparativos Inmediatamente Pero esto Hay otro problema ¿Qué es esto? Es como que los puentes Que conectan entre South Widow Y la ciudad de Toe River Han sido completamente Destruidos por el imperio He venido en un bote Pero la tripulación Huyó cuando comenzó La batalla Y ahora ¿Puede enviarnos un bote? Oye ¿Esto es una treta? ¿Que pueda regresar a casa? Por supuesto que no Tenemos un bote Pero necesitamos un capital Avid Para que pueda dirigirse A la ciudad de Toe River No me puedo pensar Que aquí haya alguien capaz Creo que debemos Buscar un capitán Antes de ir a cualquier parte Muy bien Sara Aquí estamos Lazy Bones No No hablo inglés Mi nivel de inglés Es nefasto A ver Lo entiendo Ahí hay a nivel Amateur La verdad Pero mi nivel de inglés Es apoteósico La verdad A ver He jugado juegos en inglés Cuando me he tenido que defender Por narices Me he defendido Pero La verdad Como traductor Soy peor que el Google Tres Leysions O sea que Pero bueno Ahí estamos Bien Me voy por a ver Que tal está el juego De Yu-Gi-Oh ¿Cuál? ¿El de 3DS? Ni lo he probado ¿Ya está Sara? Vale Vamos a hacer una cosa Chicos Lo voy a dejar aquí ¿Vale? Lo voy a dejar aquí Voy a guardar Y continuaremos pronto ¿Vale? Soy Coden A ver si puedo A la fecha de este vídeo Continuarlo Incluso Mañana Sobre esta hora Más o menos ¿Vale? En Twitch Si os gusta ¿Vale? Lo continuaré ¿Vale? Hasta aquí El Let's Play ¿Vale? Para YouTube Sobre todo Porque lo voy a subir Junto a la otra parte A la fecha del vídeo Cuando lo veáis en YouTube Lo vais a ver unificado En formato serie Y la verdad es que Me gustaría que lo apoyaseis Porque como bien os digo Es un juego de nicho Y los juegos de nicho Y los juegos de culto La verdad es que Merecen ser apoyados Porque son juegos que además Como no sube mucho la gente Y entre que son juegos de nicho Y mucha gente no le hace caso La verdad es que Me gustaría personalmente Os lo pido A favor personal Que si podéis apoyarlo Lo apoyéis Porque francamente Creo que una serie De este tipo Aporta bastante a YouTube Y sobre todo Para dejar un poquito Al margen A los típicos juegos famosos O a los juegos Que más conocidos se dan Y sobre todo Joyas como Soy Cohen 2 Creo que se merecen Un hueco En una posición Bastante buena Tanto sea en Twitch O sea en YouTube Así que nada Lo voy a dejar ahí Cuidaos Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros